Caminando entre estas paredes se esconde el sueño de un niño. Tan fuerte es su deseo por salir adelante, como los obstáculos que enfrenta a diario aquí, en Playa Macuto. Alberto era un muchacho imperativo, muy tímido, no se acercaba a las personas. Uno le decía a Alberto, habla con esta persona que te están preguntando cosas y él no hablaba. Avanzar en plena participación social a través del deporte y las actividades planificadas es un reto que se plantea quienes trabajan con niños con retardo de aprendizaje. A pesar de las necesidades económicas que este niño enfrenta, ello no lo ha limitado para resultar seleccionado para representar a Venezuela en el Campeonato Europeo de Natación, a realizarse en Hungría del 17 al 21 de agosto, pero no tiene los recursos necesarios para dirigirse a tal compromiso. De acuerdo con la información suministrada por la Organización Panamericana de Salud, aproximadamente 10.000 niños en Venezuela nacieron con alguna malformación congénita durante los últimos cuatro años. La natación es una parte de esa terapia que ellos necesitan para su mejoramiento y sobre todo para su estimulación. Podemos encontrar tantos resultados como por ejemplo el caso de Pablo y Alberto que van ahorita para el Mundial, uno que se realizará en Irlanda y otro en Hungría. Por ello, jóvenes como Pablo Pimentel con síndrome de Down también envían un mensaje de apoyo y fortaleza hacia aquellos padres para concienzar que la única limitación que tiene su hijo es la que usted le plantea a diario. El síndrome de Down es el defecto genético más común del ser humano. No tiene cura. Se produce por una alteración llamada trisomía 21 debido a la presencia de tres cromosomas 21 en la cadena genética. Cuando tú los calificas de discapacitados, estás borrándole toda la cantidad de potencialidades que tiene. Vivan a sus hijos. Vivan a sus hijos plenamente. Búsquenlos. A través de la integración de estos jóvenes en federaciones deportivas, jóvenes como Pablo y Alberto seguirán siendo ejemplos de ese mensaje tan importante que los niños ofrecen a sus padres todos los días. Pero a pesar de cualquier diferencia socioeconómica que se pueda tener, para Pablo y para Alberto, lo más importante es conseguir una marca en el Mundial de Natación, en el deporte, que los hace grandes, ya que para ellos estar dentro del agua los hace sentir como peces en el agua. Gustavo Ortega, Telecolor Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.